Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente de la Ponferradina, a José Silvano, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí, hoy en el Toralín, haciendo esta reunión de trabajo. En segundo lugar, agradecer a todos los medios de comunicación el que se den cita hoy en esta mañana. Y, por supuesto, dar las gracias a la delegada territorial de León, a Esther. Miren, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí haciendo una reunión de trabajo. Todos los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León en el conjunto de nuestra comunidad, los nueve delegados territoriales, en lo que es un órgano estable e institucional, como es la Comisión de Coordinación Territorial de Carácter Permanente. Estamos aquí porque queremos, desde la Junta de Castilla y León, dar la enhorabuena a la Ponferradina por estos cien años. Yo estoy viendo esas bolsas que hablan de cien años juntos, adelante y arriba. Y desde la Junta de Castilla y León solo podemos decir que ojalá que otros cien años. También queremos expresar un deseo que yo creo que es de todos los castellanos y leoneses, que la Ponferradina pueda entrar en el playoff y pueda ascender. Es nuestro deseo. Con el otro equipo que está en este momento luchando por el ascenso, como es el Real Valladolid, que ascienda al Real Valladolid de manera directa, que ascienda a la Ponferradina a través del playoff. Sin lugar a dudas ese es un deseo que podemos compartir todos los castellanos y leoneses, todos los bercianos. Estoy convencido de ello que pueda ser así. Por eso estamos, porque estamos en un año de celebración y nosotros queremos institucionalizar estas reuniones a lo largo y ancho del territorio y teniendo contacto con la sociedad civil. Estamos trabajando en un plan de transformación, yo lo anunciaba antes de ayer en la comparecencia ante las Cortes, de las delegaciones territoriales. Las delegaciones territoriales es el punto de encuentro del ciudadano en todas y cada una de nuestras provincias, de todos y cada uno de los ciudadanos, con cada uno de los servicios administrativos de la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, tenemos que analizar las necesidades, tenemos que ver en ese plan de transformación que queremos acometer cuáles son los puntos importantes a atender. En primer lugar, el de la propia coordinación, a través precisamente de estas reuniones que vamos a mantener periódicamente y que podamos resolver los problemas que acontezcan. En segundo lugar, con la propia renovación de las estructuras administrativas y que sean estructuras administrativas sensibilizadas con las necesidades de todos y cada uno de los territorios. También, como no, atendiendo al ciudadano que esté donde esté, pueda utilizar cualquiera de los canales que están a su servicio. El canal presencial, el telefónico, el telemático, el electrónico. Vamos a aprobar un plan de expansión rural del 012. La cantidad ingente de información que se puede trasladar a través del 012 y que pueda ser conocida por cualquier persona con independencia que esté en una capital de provincia, en un municipio importante o en un pequeño pueblo. Creemos que es algo fundamental. También, luchar a través de la transparencia para mejorar nuestros servicios al administrado. De hecho, todos y cada uno de los delegados territoriales van a comparecer en las Cortes explicando la memoria de actuaciones que llevan a cabo desde la delegación territorial y lo van a hacer de manera periódica. Tenemos que facilitar a nuestros ciudadanos el derecho a la información, ese derecho tan importante y tan necesario y que puedan utilizarlo siempre que puedan. Tenemos que avanzar en todos los procesos de digitalización. Si yo les tuviera que resumir de alguna manera qué es lo que pretendemos con este plan, que no es un plan que hoy estemos llegando ya a su punto, sino que hoy estamos arrancando. Esto no es una estación términi, sino que esto es un punto de arranque en el cual, con la colaboración de todos los delegados territoriales, con la colaboración de todas las dependencias administrativas en cada una de las delegaciones territoriales, también con la propia oficina del Bierzo aquí en Ponferrada, vamos a analizar dónde tenemos que actuar. Como les digo, estamos en el punto de arranque para en los sucesivos meses tener completados en plan y lo podamos ejecutar de manera adecuada. Les decía, si tuviéramos que resumir en una frase que fuera clara de lo que pretendemos, pretendemos algo tan fácil y tan difícil a la vez como es simplificar la vida de los ciudadanos, hacerse la más sencilla. No es solo simplificar los trámites administrativos, sino que toda la actuación de la Junta de Castilla y León, y esa es la encomienda de nuestro presidente, de Alfonso Fernández Mañueco, vaya dirigida a eso. La sensibilidad del presidente en todo el territorio es clara. La sensibilidad del presidente con nuestro mundo rural, con nuestro mundo urbano, con las situaciones que le aquejan a todas y cada una de las personas, a todos y cada uno de los ciudadanos, es evidente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la encomienda que nos ha señalado a la Consejería de la Presidencia, que facilitemos la vida, que simplifiquemos la vida de nuestros administrados. Y en ese facilitar y simplificar esa vida, el papel relevante de las delegaciones territoriales con los delegados territoriales, con la delegada territorial, en este caso de León, es fundamental y esencial. Quedamos a su disposición por si nos tienen que hacer alguna pregunta. Sí que les adelanto que la próxima reunión ya la tenemos fechada para el próximo 15 de junio en Soria. Si me permiten, y dado que el presidente se refería a esa lucha, que no dude ningún berciano, que no dude el presidente de la Ponferradina, que desde la Junta de Castilla y León vamos a estudiar, a atender, a trabajar por esta tierra tan importante. ¿Son ustedes un ejemplo, los bercianos, de encomiable desde el punto de vista de lo que es la lucha y el trabajo por las oportunidades? Y lo único que tenemos que hacer, como les decía anteriormente, nosotros desde la Junta de Castilla y León, es ayudarles, apoyarles y facilitarles esa iniciativa tan clara, que no ocurre en otros territorios de la comunidad autónoma, tan clara esa iniciativa que tienen de emprendimiento todos ustedes los bercianos. Muchas gracias.